Amanece el día sin ti Sé que siempre has de volver, no he perdido la esperanza Que este tiempo y la distancia sean más cortas cada vez Déjame imaginar cómo será el lugar Donde sueñas, donde piensas en mi amor Yo guardaré mi piel, tus besos pueden ser Como la brisa en la tormenta, sin ti mi playa está desierta Si la luz que hay en tus ojos brilla en mí Si la paz que hay en tu alma me devuelve la razón Puedo creer que algo está naciendo en mí Yo te pido que me esperes para darte lo que has descubierto en mí ¿Dónde estás y anocheció? Puedes verme en las estrellas Un mensaje enviarán Imagina mis promesas Se divide el mundo y ya No me siento en otra parte Corazón que vuela errante ¿Cómo hacer para llegar? Déjame imaginar ¿Cómo será el lugar donde sueñas, donde piensas en mi amor Yo guardaré mi piel, tus besos pueden ser Como la brisa en la tormenta, sin ti mi playa está desierta Si la luz que hay en tus ojos brilla en mí Si la paz que hay en tu alma me devuelve la razón Puedo creer que algo está naciendo en mí Solo pido que me esperes para darte lo que has descubierto en mí Solo pido que me esperes para darte lo que has descubierto en mí Si la luz que hay en tus ojos brilla en mí Si la paz que hay en tu alma me devuelve la razón Puedo creer que algo está naciendo en mí Solo pido que me esperes para darte lo que has descubierto en mí En mí En mí En mí En mí Gracias por ver el video